Y los problemas siguen para Miguel el Piojo Herrera, el ahora exdirector técnico de la selección mexicana de fútbol podría ser objeto de una condena de hasta 15 años de cárcel si se comprueba que recibió dinero para respaldar al Partido Verde en la campaña para los comicios regionales del pasado 7 de junio. En esa oportunidad el Piojo publicó en su cuenta de Twitter mensajes proselitistas a favor de esa agrupación política, por lo que un diputado del PAN pidió que se aplique la ley en estos casos que contempla multas y prisión.